Hola querido público televidente, interrumpimos su programación habitual para informarles que una ola de ofertas está azotando a todo el país. Los ciudadanos se encuentran consternados y exigen ser parte de las promociones. Gaby, nuestra periodista, se encuentra en una de las ubicaciones de este increíble hecho. Adelante Gaby, te escuchamos. Efectivamente Patricia, te cuento que nosotros ya estamos en una de las ubicaciones de la ola de ofertas que ha causado furor dentro de todos los ecuatorianos. Aún no sabemos sinceramente qué es lo que está sucediendo, pero te cuento que hace pocos días Gran Hogar anunció su décimo octavo aniversario y eso ha causado sensación dentro de todos. Así que vamos a ver por aquí qué opina la gente que se encuentra comprando. Muy buenas tardes, estimado usted, ¿cómo se siente al ser parte del décimo octavo aniversario de Gran Hogar? Hola, muy buenas tardes. Claro que sí, la verdad. Ahora aprovechando de estas mega oportunidades del descuento al 60%, me pareció genial. Acaba de ver en redes sociales las publicaciones, pues vine corriendo para poder adquirir unas cosas para mí y para mi familia. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos por acá también. Tenemos una amiga a quien le vamos a preguntar. Muy buenas tardes, estimada. Denos por favor su opinión acerca de esta ola de ofertas que ha causado furor dentro de todo el país. Cuénteme usted, ¿qué opina de ello? Pues yo opino que este es el mejor momento para comprarme una refrigeradora, ya que si así nomás las cosas me salen a buen precio, ahora que está de aniversario debe ser mucho mejor. Por supuesto, así es. Claro, cuénteme. Y quería felicitar a Gran Hogar por su gran aniversario. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar por aquí con uno de los colaboradores de Gran Hogar. Muy buenas tardes, amigo. Cuénteme cuál es su nombre y su cargo. Mi nombre es Daniel Lovillo y mi cargo es asesor comercial. Perfecto, Daniel. Cuéntenos ahora entonces, ¿cómo se siente Gran Hogar al ver la mega acogida que ha tenido gracias a la ola de ofertas que tiene en su decimo octavo aniversario? Bueno, la verdad nos sentimos muy complacidos de poder satisfacer a todos nuestros clientes. Por esa razón, a nivel nacional nuestros locales están completamente llenos. Y vemos que aquí pues hay mucha gente afuera esperando para poder ingresar porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos que respetar las leyes de bioseguridad. Por supuesto, así es, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, por aquí los ánimos se están encendiendo. Así es que eso es todo por hoy. Con muchísimo cariño reportó Gaby para todos ustedes. Continuamos contigo, Patián Estudios. Muchas gracias, Gaby, por tu eficaz información. Agradecemos a todo nuestro público televidente por acompañarnos en este flash informativo sobre las ofertas que está azotando a todo el país. Continúe con su programación. ¡Gorte! Benito, quiero que me lleves a Gran Hogar. Quiero aprovechar todas las promociones de este gran aniversario. ¡Ya, ponía pati! ¡De una! Listo, Benito. Llévame, llévame. ¡A gran hogar tu vida! ¡Gran hogar!